Siento una voz que me dice Cuídala, que es una bella flor de jardín Y tiene la virtud de crear ilusión para vivir Su cuerpo resplandece en la noche Allá la luz de la luna Y cuando amanece su rostro brilla como el sol Carmen, desde que te conocí Soy un hombre enamorado Doy gracias a Dios por haberme alumbrado La luz de mi sueño no me ha abandonado Carmen, nuestro destino es un bello regalo del cielo La llama de amor que hay en mí la prendieron Dos ángeles que contiste, esa me dieron Su cuerpo resplandece en la noche Allá la luz de la luna Y cuando amanece su rostro brilla como el sol Carmen, desde que te conocí Soy un hombre enamorado Doy gracias a Dios por haberme alumbrado La luz de mi sueño no me ha abandonado Carmen, nuestro destino fue un bello regalo del cielo La llama de amor que hay en mí la prendieron Dos ángeles que contiste, esa me dieron Su cuerpo resplandece en la noche Allá la luz de la luna Y cuando amanece su rostro brilla como el sol Carmen El amor que hay en mí la prendieron Y cuando amanece su rostro brilla como el sol El amor que hay en mí la prendieron El amor que hay en mí la prendieron El amor que hay en mí la prendieron Y cuando amanece su rostro brilla como el sol